Es un honor para mi estar aquí con ustedes amigos De nueva cuenta aquí en el Scooby Canal Esta panza, esta panza que amenaza con dar botonazo Muy bien El día de hoy tenemos saludos para la señorita Bárbara Rosas Bárbara, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir el canal, por ser una Scooby Fan Que estés muy bien tú y tu familia Y ahora, a lo que vamos A lo que vamos, que está muy interesante Nomás que Vic César me deja los temas así medio rudos Que, vamos, si caes en desgracia recuerda esto A ver, si caes en desgracia recuerda esto Heráclito Heráclito, este filósofo de por ahí del año A ver el dato del año 540 antes de Cristo al 480 antes de Cristo Una de las frases de Heráclito es la siguiente La enfermedad La enfermedad Hace buena y agradable la salud El hambre A la saciedad Y el trabajo Al reposo Esta cuestión del señor Heráclito Se las queremos plantear Platicar Sobre todo Platicar con ustedes Empezando Vamos a empezar por la enfermedad La enfermedad hace buena y agradable La salud Si ustedes recuerdan En los momentos en que hayan estado Enfermos Que su cuerpo Que su cuerpo haya estado Pues no sé A veces hasta una simple gripe Una diarrea Que te arruina La noche Te arruina el día Y Pues bueno Son enfermedades Y estoy hablando de enfermedades Comunes ¿Verdad? Entonces para el planteamiento Del señor Heráclito Es Que necesitamos Ese claro Ese blanco Con ese oscuro O ese negro Necesitamos Ambos contrastes Para Entender más La vida Para entender Las cuestiones de salud Por ejemplo La enfermedad Hace buena y agradable la salud Cuando Yo tomo conciencia De que estoy enfermo Por supuesto Que valoro Mi salud Por supuesto Que 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 valoro Cuando ya ese padecimiento Ha disminuido O ha terminado Si En otras circunstancias Por ejemplo Yo padezco enfermedades crónicas Diabetes Hipertensión Por ahí también Hay una cardiopatía Ya les he platicado Entonces Yo Valoro La salud Valoro Mis capacidades De De hace algunos años Por ejemplo Cuando Entrenaba Y peleaba Full contact Elástico Fuerte Con reflejos Con reflejos Y ahorita Lo Lo veo Eso Con Pues si Con añoranza No Y precisamente Esos estados De De enfermedad Fracturas Ojos morados Múltiples Múltiples Creo que les dicen Contusiones Múltiples golpes Si Al recordarlos Al recordar yo Ese estado De enfermedad O de traumatismo Y observarme En la actualidad Así como estoy Como estoy Platicando Con ustedes Sí Con mis Enfermedades Crónicas Pero pues Al que viene O sea Ahí estamos Atendiéndonos O sea Como relojito El medicamento Y Y Y No aflojarle No aflojarle Entonces Esto me hace Valorar Aún más Mi salud Me hace Valorar Que Que por ejemplo El día de hoy Puedo levantarme Y caminar Este Erguido O sea Sin Sin todavía Dolores O achaques Así más Marrudos Y pues Ayuda El estado De enfermedad A entender La salud Si nos vamos A el hambre Ups Que Péguenles Platico algo Cuando Me fui a Guadalajara A A estudiar Mi maestría Que estuve Por allá Siete años Que les mando Muchos saludos A toda la banda De por allá Tuve Por el hambre Por la necesidad Tuve que alimentarme Muchísimos días O sea Iba a la tiendita Y que completaba Pues completaba Un pan Un pan de agua Creo que les dicen Un pinche bolillo Algo así Una telera Una lata De chiles Chiles jalapeños Enrajas Y Y órale Eso era lo que comía Tenía hambre Y aunque no era una comida Acá que tú digas Guau Súper comidón Acá Súper chido Me Dejaba Con un Una sensación De saciedad Y entonces Valoré Por supuesto Lo que es tener Un alimento Que llevarme a la boca Y todavía Recuerdo Ocasionalmente Esa Esa Experiencia Ese dato Y bueno Pues Agradecido Con la vida Y con Dios Por Tener el día de hoy Un alimento Que llevarme a la boca El trabajo Hace agradable Al reposo A mí Sí me gusta Trabajar No digo Que ustedes No Acuérdense Sin raspar Muebles Pero Desde hace Años A mí El trabajo Obvio Hay una Remuneración Económica Por el trabajo Y también Me mantiene Ocupado Mientras más Trabajo Tenga Mejor Sí Sí llega el momento En el que digo Ay cabrón Extraño El reposo No Extraño Dormir Dormir Unas horas Y bueno Ese trabajo Ardo Ese trabajo Constante Intenso Pues si me va A llevar A valorar Precisamente Esos momentos De tranquilidad De descanso De reposo Y aunque Esto no ven En la frase Del señor Heráclito Los momentos De estrés Los momentos De intensidad De riesgo De De estar En una alerta Continua Que forzosamente Es Desgastante Para cualquier Organismo Hacen Hacen Hasta Hasta Me da Suspicacia Digo De veras Están Tranquilas Las cosas De veras Estoy En paz Si Si Es un sentimiento De extrañeza Pero si Tengo claro A nivel Mental Que Como dicen Después de la tempestad Viene la calma Tal vez eso me ayude A permitirme Disfrutar De los momentos De tranquilidad Y de paz Más Plenamente Disfrutarlo Sin estar así Como que a la expectativa De que a ver Que a ver Que va a hacer Este cabrón A ver Que va a pasar Allá A ver A quién Si Tiene mucho Que ver Las fricciones Imagínate Las fricciones Que hay En En familia No sé La familia De ustedes Pero voy a hablar Por mi familia O sea Ha habido momentos Rudos Momentos De mucha fricción Por supuesto Desde niños Desde niños Y Yo no podía Ni ver A mis hermanos Y así O sea Y ellos No a mí Y bueno Fueron momentos Ríspidos Y en la etapa Adulta También Los hemos Tenido Por supuesto Y entonces Esas fricciones Que parecen Interminables Esas fricciones Que son Muy desgastantes Y lo digo De tranquilidad Los días De las vacas Flacas Aquí se los anoté Los días De las vacas Flacas Para nuestros Escubeamigos Jóvenes Si alguno No sabe eso Significa que Bueno Económicamente En cualquier terreno Pero más Que nada En el económico Pues vamos A tener días De vacas Flacas Es decir Días En los que No vamos A percibir Una cantidad Económica Como nosotros Quisiéramos ¿Verdad? Que vamos a andar Ahora si quedando Las nalgas Como yo allá En Guadalajara Que pues Pues no me alcanzaba Más que para un pan Y una latita De chiles En algunas ocasiones Entonces Sí Las vacas Flacas Nos van a Ayudar A valorar A las vacas Gordas Las vacas Gordas Bueno Pues va a ser Cuando tengamos Este Un trabajo Y una remuneración Económica Más o menos Aceptable ¿No? O con que nos ayude A A vivir Sin andar Con el En la mano Porque Ya se me va a vencer Esto Se me va a vencer Aquello Que la luz Que el agua Que el Pues sí Para eso son Las vacas Flacas Para valorar A las vacas Gordas A las vacas Pachonas A nivel de pareja Pues qué les puedo decir No hombre No hombre Los famosos pleitos De pareja Los malos entendidos La postura Tal vez egocéntrica De uno La postura No sé Dominante Del otro Esa necesidad De reconocimiento Por acá Esta necesidad De aceptación Por allá O sea Es un desmadre El mundo De pareja Y no se los digo Para que se desanimen Se los digo Porque yo sí Lo he vivido O sea Pues qué Qué gacho ¿No? La persona A mí A mí Me ha pasado Escudo Amigos La persona Que el lunes Dice quererte Que amarte Que la madre Bueno Pues para el martes Ya Dice odiarte Y si no te odia De perdida Le vales Madre Que creo Que es peor Miren nomás Hasta me estoy Atragantando Con el humo Pero bueno Sí Sí Así pasa Personas Que Que a lo mejor Yo digo Es que yo la quiero Yo la amo Yo aquí Y suceden Cosas Que desestructuran Mi supuesta Armonía Y pues valgo Madre Valgo Madre Y entonces Yo digo Ah caray ¿Va a dar la pena? ¿Va a dar la pena? O sea El desgaste He tenido momentos Laborales Y personales En los que Ando tronado Ando que no me la acabo Y me ha pasado ¿No? Que Pues a veces No sé si a ustedes Les pasó también Que dices Pues voy a Encontrar Remanso Voy a encontrar Tranquilidad Paz Con mi pareja Y Ni llegas Y Ni madres Un palmo En las narices Y lo dices ¿A quién acudo Caron? Bueno Entonces Esos momentos También Nos sirven Nos sirven Para valorar Cuando una relación Está Más o menos Tranquila Cuando hay un Entendimiento Cuando hay un 50 y 50 E incluso E incluso Podemos Volver a Hacer uso De la memoria Del recuerdo Ya caray No Aquella pareja Si era gacha No 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 Aquella Si se pasaba De corneta No No Aquella O sea Cámara Cámara Esa Si era La reina De ponerme Los cuernos Y cámara Y Y entonces Podemos Podemos Llegar a hacer Una comparativa Y dices Ah caray Mejor si Si voy a valorar Esto Si Así como La enfermedad No Es que yo quisiera Tener un cuerpo Fitness No quisiera Tener esta sandía No manchen ¿Verdad? Bueno Pues es lo que Tú quisieras Pero al menos Por hoy Tienes Salud Es que yo quisiera Que ella Que él Fuera de otra manera Que fuera distinto Pues si Es lo que tú Quisieras Pero al menos Tienes Pareja Tienes con quien Acercarte Quien te escuche Quien tenga Esa bondad Y nobleza En el corazón Para escucharte En tus momentos Más difíciles Para acompañarte Para estar contigo Dejando Dejando de lado El tema De las parejas ¿Qué les parece La futilidad De ideas? ¿Verdad? Estoy Genera y genere Ideas Futiles Inútiles Que no sirven La diosa De la creatividad Se ha ido No viene No viene a visitar Mi puerta Entonces También Puedo valorar En esos momentos De ideas Que realmente No tengan Creatividad Voy a poder valorar Mis momentos Creativos En los cuales Si lo mío Es escribir Escribo Si lo mío Es pintar Pinto Dibujar Dibujo Cantar Canto Tocar algún Instrumento Musical Y lo hago También Hay que valorarlos A la familia Te hablé de la familia Pero otra vez Hoy los tienes Y mañana No sabes Hoy me tienen Y mañana Pues ni me voy a tener A mí Porque pues Lo único seguro Es la muerte En fin Pues así las cosas Amigos Si llegas A caer En desgracia Recuerda Recuerda esto Que hemos visto Aquí En este Videito ¿Verdad? Del Scooby Canal Reflexión En tu desgracia Sé que es muy difícil Porque Está en la fregada Pero bueno Que Dios los bendiga Y muchísimas gracias Por estar Con nosotros Hasta la próxima Josie Un minuto A la Que Dios los bendiga Lo Gracias.